Contigo en la cabeza, con la luna, dando vueltas por toda la ciudad Y poder ir y seguir, dentro de tanta gente extraña Que se fue tan sensual, yo te pido otro beso que me dieras Que me levanten tus caderas, porque tú me desesperas Me amanezco contigo en la cabeza Pero el susurro a mi al oído, cuando me tocó la tatera De tus sueños y tal vez hay, cuando me crecen las estrellas Como aquella noche, cuando me desespero, sin soltar Hay momentos peligrosos, pero todo el que te toca, y si no es la lisa Yo te puse a romper, y después que me tocas de mí, no dejo de empezar Como aquella noche, con la luna, dando vueltas por todo el que te toca, y si no es la luna, dando vueltas por todo el que te toca, y si no es la luna, dando vueltas por toda la ciudad Si Si ¡ الحricanes del adorado por todo el que te toca, y si no es la luna, dando vueltas por todo el que te toca, y si no es la luna, dando vueltas por todo el que te toca, y si no es la luna, consistently insists一点 algústres de la luna, dando vueltas por toda la felicidad Y si Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me duele! ¡Gracias, aplausos! ¡Muchas gracias!